La maternidad trae consigo cambios emocionales, pero sobre todo físicos. Hablamos con dos famosas, exactamente, que ya pasaron por este proceso, para que nos contaran cómo fue toda esa evolución de su cuerpo durante, después, antes, durante y después. Me confesó el monerío, mi amor, dando vuelta por todo el cuerpo. El caso es que hoy tienen unos cuerpazos de infarto. Ay, se murieron. Para muchas mujeres, la maternidad es una de las etapas más bonitas de la vida, pero si hablamos del físico, los cambios en el cuerpo son inevitables. 11 kilos. Me subí 11 kilos, peleados. Subí 14 kilos. Laura Londoño y Eileen Roca son actrices y madres recién estrenadas, que hoy lucen como si nunca hubieran estado embarazadas. Yo tuve una alimentación normal. Lo que pasa es que si al final mi placenta era muy pequeña, entonces lo que yo estaba comiendo, pues mi bebé no se estaba nutriendo de lo que yo comía y me tocó complementarlo con unas bebidas para mamás que sirven para eso, para subir de peso, para... Normalmente yo como muy poco y en el embarazo a mí no me dio hambre. La exreina afirma que se vio obligada a comer de más para que su bebé creciera en condiciones normales. Y fue durísimo para mí, comía pizza en la noche, hamburguesa. No obstante, además de la alimentación, durante el embarazo las actrices no dejaron de hacer ejercicio. No, hice yoga, mucho yoga, normal, no clase prenatal ni nada, o sea, hacía yoga normal, hacía cardio a veces. Comencé como un entrenamiento prenatal especializado para mamás en embarazo, yoga, pilates, rumba. Luego de tener a sus respectivos bebés y como es completamente normal, la figura de las actrices cambió. Eileen recurrió a una técnica especializada para recuperar su apariencia. Comencé ejercicios posparto con una empresa especialista en hipopresivos que ayudan a que la faja abdominal se vuelva a cerrar. Estos son posturas donde haces fortalecimiento de todo el cuerpo y respiración con apnea. A los seis meses ya estaba, pues esta parte de aquí de mi cuerpo ya estaba bien. Me costó mucho bajar caderas, pero las piernas han sido mi mayor sufrimiento para volver a recuperar la tonicidad de la piel. Por su parte, Laura asegura que para bajar de peso le ha ayudado mucho la rutina que implica ser mamá. La lactancia yo creo que es la diferencia. Si uno está lactando, uno baja muy rápido el peso. No es tanto ya el peso. Digamos, yo en este momento estoy en mi peso. Ya me falta es como apretar, ¿sabes? Que se pegue la piel. Sí es necesario empezar a hacer ejercicio, pero yo creo que sobre todo por salud mental. Subo aquí a una tratadora y por lo menos corro y sudo y me muevo y me activo y eso me sirve. Laura y Eileen afirman que nunca se obsesionaron con su peso y en esta etapa de sus vidas replantearon sus prioridades. La maternidad también me cambió mucho la manera de pensar hasta en la forma de cuidarme. Yo ahora hago ejercicio porque quiero mantener una vida saludable, pero no el cuerpazo. Mi prioridad es mi hija, la educación de ella, verla crecer. Me levanto cansada y a esta niña me la pasan y empiezas a risa mueca. Yo me puedo morir, derretir de amor y es como algo que es un vínculo que uno como mamá tiene que es muy especial. Que pues, qué pena, pero el papá es el papá. Pero ese vínculo solo lo tiene la mamá. Y me parece un buen negocio cambiar el cuerpazo por la maternidad. ¿Me parece? Pues, Frank Solano, yo pienso... ¿Qué te pasó? No, 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 no. ¿Quieres ser madre? No, es el papá y abuelo. Deja de ser ridícula, ya ni siquiera entiende, Sochi. De tanto tirarte las de bruta te la vas a creer. ¡Ay, Dios! Ok. Frank Solano Camargo. Señores, no me... Señores, lo más hermoso de todo es que se levantan cada día, le ven la cara al muchachito y el resto pasa a un segundo plano. Total. Entonces, sus prioridades cambian completamente. Pero están bellísimas. Fue lo que dije. Cambiaron el cuerpazo por la maternidad. Hermosas. Señores, ustedes están como una pareja peleando todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todos agarrados. ¿Qué es eso? ¿Mar y Frank? Vivimos agarrados. Que si como piña, que si no, que si a las... Pelean, se dicen.